Yo también estuve enamorada como tú Yo también lloré desesperada como tú Por alguien que no se merecía mi amor Ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú Yo también hallé quien me cuidara como tú Sintiendo ese miedo escondido Que da un ser desconocido como tú Después yo me recuperé como tú Mi cuerpo, el otro cuerpo abandoné como tú Sé que necesitaba fracasar para luego Como tú saber amar como tú Por el contacto de otra piel Aprendí que quien ama de veras no es infiel Como tú Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero como tú Como tú Sé que necesitaba fracasar para luego Como tú, saber amar como tú Con él, con tanto de otra piel Has sentido que quien ama te espera no es tu piel Como tú, hoy de la vida todo espero Porque también te quiero Como tú Como tú, amor Me dejas solo de ser grande, de llorar Si mi primavera es en mis manos para dar La vida se me va con tu querer Al final, me cures todo de angustiosas Con él, porque presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien Que tú me motivaste para amar Que tú me motivaste a ti La intimidad Cuando te provocaba Ser mujer Y a ver Y a ver Que aún sigue Toda noche Cuando el amor Le llegas a mi noche La ansión Cada día Cada día Cada día Amanecer Donde estés Solo te pido que no vayas a unirá Que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos, aleluya. Y ya ves que aún siento de tu noche probador, llegas a mi noche de la ilusión de ver un nuevo día amanecer. ¿Dónde estés? Solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos. ¿Dónde estés? Solo te pido que no vayas a olvidar. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchándolo por sentar. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, que viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchándolo por sentar. Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchándolo por sentar. Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchándolo por sentar. Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchándolo por sentar. Trata de ser feliz con lo que quieres, no dejes nada a la vida intensamente, luchándolo por sentar. Te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado. No puedo dividir tu risa y tu silencio. No quiero compartir tus besos y secretos. Te quiero solo para mí, con todos tus secretos. En este mundo amor, no hay nadie a un perfecto. No te paso más, amor, y quedo en el pasado. Lo que se fue, se fue, y hay que olvidarlo. Lo que será, será, si hoy lo comenzamos. Te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado. Lo que pasó, pasó, y quedo en el pasado. Lo que se fue, se fue, y hay que olvidarlo. Lo que será, será, si hoy lo comenzamos. Te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado. Te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado. Te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado. Que ya es tiempo de volar No olvidaré tener presente El consejo aquel De defender mi dignidad Y no perder la fe Una canción no es suficiente al intentar Decirte lo que siento dentro Al tenerme que marchar Una canción no es suficiente Para explicar Que tras un sueño voy Y ya no hay alcanzar No te apures yo me sé cuidar Con el tiempo lo verás Solo te pido un poco de confianza Y algo más No olvides que te quiero mucho Y no voy a fallar Una canción no es suficiente al intentar Decirte lo que siento dentro Al tenerme que marchar Una canción no es suficiente Para explicar Que tras un sueño voy Y ya no voy a alcanzar Una canción no es suficiente Y al intentar No voy a alcanzar Decirte lo que siento dentro Al tenerme que marchar Una canción no es suficiente Para explicar Que tras un sueño voy ¡Ah! ¡Me da el beso! Yo necesito a estas alturas un poquitito de ternura Y que me cuiden las heridas para poder seguir con vida Yo necesito que me quieran, que me hagan olvidar las penas Que no me pidan demasiado, pues casi todo ya lo he dado Necesito que me quieran solamente Suavemente, sin lastimar mi comida Suavemente, porque mi cuerpo está cansado Suavemente, por cualquier cosa siento ganas de llorar Suavemente, pues ya me han hecho tanto daño Suavemente, ya no confío en los extraños Suavemente, me he vuelto frágil y transparente Suavemente, cristal Ya no quisiera enamorarme para sufrir igual que antes Si alguien me quiere a ciencia cierta Que tenga un poco de paciencia Que me provoque una sonrisa Y me enamore así Y porque no me mande flores Me hago olvidar malos amores Necesito que me quieran Suavemente, sin lastimarme con cuidado Suavemente, porque mi cuerpo está cansado Suavemente, por cualquier cosa siento ganas de llorar Suavemente, pues ya me han hecho tanto daño Suavemente, ya no confío en los extraños Suavemente, me he vuelto frágil y transparente De Cristo Si no me lo digan Traté de encontrar La frase ideal Que al fin Te pudiera explicar El miedo que tengo de hablarte De todos los sueños que habitan en mi soledad Y pensé cantarte un bolero Y pensé cantarte un bolero Ven, que esta noche mi voz Va a romper el silencio Como la espuma rompe las rocas del mar Ven, que esta noche será De te quiero, ya te quiero Tan excitante Tan excitante Tan excitante Como el compás De un bolero Luz del poeta Que ahora me ayuda a decir Que es tan sencillo gritar Con el alma te quiero Es como mirarte Mientras te canto un bolero Tú eres la luna Tú eres la luna Que alumbra mis sueños Que arranca de mi alma Los felices más bellos Mi rayo de plata Si alejas tus besos Si alejas tus besos Me muero Ven, que esta noche mi voz Va a romper el silencio Como la espuma rompe las rocas del mar Ven, que esta noche será De te quiero De te quiero Tan excitante Como el compás De un bolero Un bolero es un bolero Ya se lo dijimos Hermantísima canción Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presajeando el final Qué triste Luce todo sin ti Y los mares de las planas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será Que de mi vida será Que no me alumbra ya No sé 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 La verdad, la historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí Estoy enamorada Parece que todos los poemas se hicieron para mí Estoy enamorada Parece que todas las personas leyeran en mi pide Estoy enamorada Mis venas son correntes son Un volcán es mi corazón Todo estallado está mi alma Por amor Por amor De color De rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy apasionada Mis venas son correntes son Un volcán es mi corazón Todo estallado está mi alma Por amor Por amor Por amor Por amor Parece que todas las personas leyeran en mi pide Estoy enamorada Estoy enamorada De color de rosa De la vida hermosa De la vida hermosa y del amor estoy apasionada Mis venas son correntes son Un volcán es mi corazón Por amor A punto de estallar está mi alma Por amor Por amor Por amor Por amor ¡Gracias! 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 Paréntesis que ahora se cerró Y fui un compás de esperar, nada más Mientras alguien llegaba a tu vida Yo sola compartí tu soledad No pude despertar tu piel dormida Y fui un compás de esperar, nada más Mientras alguien llegaba a tu vida Yo sola compartí tu soledad No pude despertar tu piel dormida No sabía Y no ha sido una sorpresa No sabía Ella ocupa mi lugar y me lastima Termina lo que nunca comenzó Y fui un compás de esperar, nada más Mientras alguien llegaba a tu vida Yo sola compartí tu soledad No pude despertar tu piel dormida Y fui un compás de esperar, nada más Yo solo fui la pausa sin memoria Aunque atreves hablar con la verdad El amor te llegó y mi amor te estorba Te llegó, te llegó, te llegó, te llegó Desde muy pequeñita conocí la soledad Y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Comprendí que la vida no era fácil para mí Que tendría que luchar si es que quería ser feliz y pensé Algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores Caminé mil caminos, fui buscando el amor Lo encontré en una playa y solamente me dejó Una astilla clavada justo aquí en mi corazón Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación Y pensé, algún día lo encontraré, siempre vendrán tiempos mejores Conocí cien países, siempre me gustó viajar Gente muy diferente, muchas formas de pensar Pero la pobre gente, la que siempre sufren da Esa no era distinta en todas partes, era igual Y pensé, solamente les diré Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Escuchaba noticias, oyen la televisión Muertos y malheridos desde Irlanda hasta el Japón Caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad Fueron ríos de sangre, lo que pude imaginar Siempre vendrán tiempos mejores Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul De dejar en los niños, aunque sea un rayo de luz Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Vamos andando porque el fandango a punto está que empezó Vámonos, vámonos a la fiesta que el que no va no llegó El buen semblante decir Como quien va a seducir Pedir su mano y ya de plano lo que se pueda pedir Sobre caballos, sobre motores, todos se dejan venir Más los que llegan así danzando y así danzando se van a ir Los canoeros también Los que bajaron del tren por carretera Que nadie muera, que todos lleguen con bien El fandango aquí Suena una nota de flauta rota que quiere caracolear Unos pedazos de castañuela que solo saben sonar Cualquiera sabe reír, aunque le toque sufrir Y en un volado deja jugado el hoyo para morir Se vio chistoso sacar al oso para invitarlo a bailar Fuera sombrero, su tapandero y en un ladrillo ponte a bailar El semejante tropez, amiga de este y de aquel Y al poco rato un equis vato quiere que pague por él El fandango aquí El fandango aquí Una de las causas es que está el fandango aquí Otra de las causas es que está el fandango aquí Suena una nota de flauta rota que ya no puede soplar Unos pedazos de castañuela que ya no dejan de postesar Cansada de platicar conmigo misma al andar Y a medio muerta regreso despertada El fandango aquí 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 Gracias.